Arranco Dímelo papi, ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredado con una domi Ya tengo un tigre que me saque para el cielo y que eres De ti ya me olvidé, ya me olvidé ¿A ti qué te pasa? ¿Pa' qué estás llamando? Sin irla estás pasando bien pero no tanto Y a tu cuerpo no va a joderme otro verano Ponte las llantas y arranca pa'l carajo Arranco Muevelo, que muevemelo pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que estoy llena de odio Por eso es que tú te vas con otro Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca, él que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la tóxica celosa ¿A ti qué te pasa? ¿Pa' qué estás llamando? Sin irla estás pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Ponte las llantas y arranca pa'l carajo Arranca 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 pa'l carajo Arranca pa'l carajo Arranca pa'l carajo Arranca pa'l carajo ¡A tu falso amor no te odio! ¡Gracias por verano!